Ser compositora y coproductora de Dulce Hogar, por un lado hace que tengas más presión, que lo vivas todo, al final te atañe más, es más tuyo y al final todo lo que ocurre alrededor de ese proyecto o lo que no ocurre te afecta muchísimo más. Pero bueno, era una responsabilidad que para mí tenía más sentido tomarla que no hacerlo, son canciones que he visto nacer en el salón de mi casa con mi guitarra y mi cuaderno y al final lo que yo quería era hacer un seguimiento lo más cerca posible de la evolución de estos temas y participar del tipo de sonido que los iba a acompañar y el tipo de arreglos que los iba a vestir y para mí tenía mucho sentido y sigue teniéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!